Últimamente, claro, hemos decidido salir, dada la grave situación que está viviendo nuestro país, y la represión de verdad ha sido bárbara, de verdad es algo inhumano prácticamente. Nosotros no tenemos armas, nuestra arma es nuestras pancartas, el pito, las banderas, y de verdad estamos luchando, buscando un cambio en nuestro país. Claro, siempre tenemos un grupo y siempre salimos a marchar, somos mujeres, porque creo que la bandera acá, muchas somos mujeres, los hombres siempre se quedan muchos de ellos en casa, y salimos son las mamás, porque a nosotros somos las que nos duelen, no es los hijos, no es porque a los hombres no les duela, sino porque creo que la naturaleza del hombre tiene otro punto de vista, nosotros las mujeres somos aguerridas y más que todas las venezolanas. O sea, tenemos miles de motivos para salir a protestar, no conseguimos los medicamentos, hay escasez de alimentos, la inflación, la inseguridad, la violencia de todos los días, la violación de los derechos humanos, por favor, ¿qué necesitan para terminar de despertar? No, en vista de que se había decidido que si no nos debían salir a los puntos de trancar, los vecinos aquí de Montalbán que estábamos dispuestos a salir hacia el Tribunal Supremo, hemos decidido trancar la calle para demostrar que estamos en contra de este régimen, de esta dictadura que asaltó la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo. En vista de que la Guardia Nacional no está permitiendo que ninguno de los puntos salga, todos hemos decidido, por voluntad propia también, trancar las calles en modo de protesta para que esta dictadura termine de entender que ya el pueblo está cansado, el oeste de Caracas está respondiendo al llamado de los líderes de la oposición, porque ya estamos cansados de esta dictadura, estamos cansados de esta opresión y de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Estamos ya en el borde de lo que viene siendo ya nuestro límite y queremos de una vez que se den las elecciones para que este gobierno salga de una buena vez.